Vamos a ver si no nos sacaron Un medio kilo de chorizo por favor ¿Encaja o encajones? Perra conmigo ¿O empujones? ¿Me da a mi medio kilo de chorizo con empujón? No, no es cierto ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en una nueva aventura El día de hoy vamos a hacer el mandado con la señora Pica Damián Vamos a tocarle a ver si está ¿Eres tú Pica? Sí Pica Hermana, vamos a hacer el mandado chava Bienvenida, muy bienvenida hasta el canal Bravo Ay hola, ¿cómo estás mi hermana? Pues amanecí, ¿verdad? Con una pinche cruda Y pues bueno, pero una tiene que ir al mandado Vamos a ir al mandado Vamos a ir al mandado A ver tu bolsa de mandado Ay, la tuya es bien perrísima Ay, pues una tiene que ir discreta Vamos a ir discreta Y en bolsita de... Ay, es que ¿cómo se llama este material? El... no, este desechable Esto es como plástico, ¿no? Pero tiene un yute o no sé Bueno, de costal, man Y mira, ¿por qué? Somos muy ecológicas Ecológicas el día de hoy Oye, a ver si no nos correteamos mayantes Ahorita en el... Ay, cállate, ojalá, man Ojalá, ay, alay Para que nos den por donde nos moquen Pues los invitamos a ver nuestra historia Hoy vamos a hacer el mandado Con pica, Damián Vámonos Bye, bye ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo empezaste en este medio drag, güey? Pues mira, ya van a ser cinco años Los cumplo en mayo El 14 de mayo por ahí Y empecé... Bueno, yo lo había hecho hace muchos años en Canadá Yo, te acuerdas que yo vivía en Canadá Ahí fue tu llamado Ahí fue mi llamado Pero todavía era... Era draga de clóset Entonces lo hacía Pero a escondidas Dejé de hacerlo Y luego me vine para la Ciudad de México Estuve... Mi vida transcurrió como después de ocho años Lo retomo Porque a un amigo se le muere un perrito Y se deprimió Y cómo se deprime uno Pues vistiéndose de mujer Y así empecé Y así empecé Me llevó a una carrera Que se llama La carrera draga de la Ciudad de México Con Paris Bang Bang Bueno, en ese Con Paris Bang Bang Pero ese entonces Era la carrera del Marra Ah, sí, cierto La carrera del Marra Algo así, ¿no? Y este... Y ahí empecé Me metí Y entonces me dio el llamado Ya más madura Ya más... Más valía malo la vida Ya más... Más... Sabes lo que quieres en la vida, ¿no? Y que ya nada te importa En un buen sentido, ¿no? Ya no es como... Estar en el clóset O sea, ya sales al mundo Me valió, o sea... Como ahorita Exacto, mira, mírame Yo vengo a hacer mis mandados así Y yo de unicornio, hermana Y tu unicornio, hermano Ojalá no se le pare el unicornio Porque dice... Lo que no me dio de altura a Dios Me lo dio un talento ¡Ay, perra! Déjame siento para platicar Bueno, entonces Dice, pues de ahí empecé Y luego La imitación ¿Sabes cómo voy a imitar? Yo toda mi vida Quise ser imitador Toda Y desde que yo era niñito Empecé con Lupita D'Alessio Luego... Sheila No, Sheila apenas fue De las últimas que hice Pero empecé con Lupita D'Alessio Y con Jenny Rivera Eran mis caballitos de batalla Y en una ocasión hice a... Gracias Le sacaba mucho a Amanda Miguel Por la peluca, hermano Porque para encontrar una china Esta ni siquiera es de Amanda Miguel Está cabrón Sí, y el gusto Bueno, pues... Obviamente te tienes que... Te tiene que costar Porque la verdad Te tienes que ver bonita, ¿no? Lo más que se pueda presentar Entonces... Empecé con eso Y gustó mucho a Amanda Miguel Y me sorprendió muchísimo Porque yo no creí Que iba a... A pegar Sí, no Y es otro de mis caballitos de batalla Me la piden más Que a mi Lupita Que yo amo a mi Lupita Le shotototo Donde quiera que esté Mentándole la madre a alguien Pero... Así como comenzaste Me fui con hilo de media O sea, sí me dejé ir Como borde en tobogán La verdad Para qué les digo Pero a diferencia de muchas dragas Tú cantas Ah, de margen Eso es lo que no sabían Ustedes Bueno, ya lo saben Ya saben Y si no lo sabían Pues lo están sabiendo Yo... Me gusta hacer algunas imitaciones Imitando la voz Y... En mi show drag Que tengo Que ahorita tengo un show Que es como pop Y termino con ranchero Pero el ranchero Ya lo canto en vivo Porque a mi me gusta mucho Cantar ranchero Entonces... Está muy dinámico Porque empiezas Con canciones hoteras Con una banda muy pop Y... O electrónica Y entonces Ya que están con Después de una media hora Ya tienen como el alcohol encima Tómale Se ha abierto la ranchera Si no Está increíble Encantadas en vivo Ay, pues muchas gracias A ti Kachi Vamos a seguir Lo que viene siendo Comprando en el tianguis Vamos Porque aquí está el plátano Macho, mira 2 por 25 de pesos ¿Cómo se llama usted? Carlos El Carlos Oye, ¿tú quieres a Carlos? Porque yo no lo quiero Oye, pues ¿Qué vas a comprar? Porque ella también vino Por su mandao A mí me das un kilo de guayaba ¿Un kilo de guayabitas? Pero que no se las Que las guayabas No estén aguadas Por favor A mí me gusta la guayaba durita Que se sienta sabrosa Matiza Y una manzanita ¿Cómo es la manzana? Ah, porque uno tiene que saber El precio de lo que va a comprar Porque si no te le dices Luego te cobran el doble Y quiero que yo empiece a ¿Y la propina propina? Ay, propina, hijo Pues qué, te voy a hacer un show ¿O qué? La propina es pa' mí Para que ni siquiera me dijeron Güerita ni nada Ya sabes que ya no queremos nada No, sí, mira Está muy bonita la fresa Miren, hasta morfa está Una fresa de dos cabezas Eso, mamona A ver, ¿y yo? ¿Cómo está la manzana? A 50 el kilo ¡Su puta madre! ¿50 el kilo? Hola amigos Nuestro próximo video va a ser Conociendo Parque La Mexicana En la Ciudad de México Fue inaugurado en el 2017 Y próximamente vas a saber todo Acerca de... Besitos Tú te transformas de noche Pero de día también andas así En el mercado como hoy Pues solamente hoy Porque vine a hacer el mandado Y yo de mi Con un unicornio Entonces se amerita la ocasión Pero no Yo regularmente Yo soy Soy un chavo gay Que vive normal así Todos los días Un poco queer Porque pues hago la uña pintada Con mi aretito Con mi chongo A veces Pero nada más Y digo No lo digo como despectivo Esto solamente lo hago Para trabajar Para echar desmadre Para hacer cosas Esto también es trabajo Entonces Lo hago con mucho gusto Yo no entiendo Yo recuerdo Cuando yo empezaba Todos los días Quería estar vestida Que me maquillaba a diario Que eso es bueno Porque entonces Vas practicando Tu maquillaje Vas conociendo tu rostro Pero Ahora cuando veo a las muchachas Que lo hacen todos los días Digo no mames Yo hay días en los que de verdad Semanas en las que dijo Ya no quiero ver el maquillaje Afortunadamente Tengo una piel Muy bonita Y ahí Como la mía Como la tuya De bebés Sí Hay así O sea El plástico Y aparte Las nalgas de Alejandra Guzmán Me respaldan O sea el plástico Este Miren ya llevamos Muchas cosas Vénganse Amanda ¿Cómo estás? Te acabo de encontrar Son tus puestos Que no te veía Ay la jícama La jícama Todavía temporada de jícama Ay si es cierto Verdad Son naturales Me puse rímel ¿Cómo ves a Pica de Mian en unos años? ¿Cómo la veo? Primero Dios más delgada Con cuerpazo Ya con chichi No, no es cierto No, pues la veo trabajando La veo haciendo lo que le gusta Pica de Mian Nunca va a hacer nada Que no le gusta Tengo la virtud Tengo el privilegio De tener un negocio Y no hacer lo que hago Con el transformismo Por dinero Me gusta que me paguen bien Por supuesto Pero no lo hago siempre por dinero Entonces Es muy padre Porque Me doy el lujo Hace rato Ayer me decía un amigo Es que te das el lujo De rechazar trabajo Y yo Pues es que si no quiero Si no me llamas Si está muy lejos No lo hago Te vas a quitar el negocio A la chica No, mana A mí no me sale bien La ayuda ¿Cómo se llaman estos? Ay, la que no sabe Habló la francesa Sí, yo solamente Como puro puré Oye, ¿cómo es tu placollo, mana? A 19 Ay, mana Pues ¿de qué son? Dietéticos, hermana Ah, entonces dame 10 Oye, pues son de dieta, mana Tú ya sabes que comer No, por eso ya lo uso más holgadito, hermana Sí, para que una se ve delgada Mira, tú no sabes lo que hay aquí abajo Y echando el chal Platícame de tu relación Cómo hubo ese amor Porque yo creo que Cuando uno se viste, ¿no? Yo no me he vestido por miedo Te lo digo así De hermanas Y en este canal No lo he hecho Y no he querido O sea, yo se hace salir del closet De que sí, soy gay Ya Pero no he querido salir Y me encantaría Con mucho respeto Hacer transformismo Hacer drag queens Pero tengo ese miedo ¿Tú cómo lo hiciste? O sea, yo tengo ese miedo De decir Voy a salir después Nadie me va a pelar Porque tú sabes que En una relación sentimental Ya en Dani, ¿no? O sea, dices Bueno, es que ¿Cómo voy a andar con ese cabrón Que te viste? Bueno, de ahí Somos bien cabrones Sabemos Pues es difícil Si una relación homosexual Una relación en general Es difícil Imagínate una relación homosexual Que siempre hay como La onda de la promiscuidad No nos vamos a hacerla así Ay, no es cierto O sea, si hay excepciones Como la mía Ah No, pero sí O sea, yo tengo una relación Muy estable Cinco años Y cómo la hemos llevado De la mano Con el show Es difícil Es difícil Pero no imposible Tiene que haber amor Si no hay amor Y comprensión Pues no llegan a gran término Amor Por la persona Por lo que hace Respetar y amar a la persona Como es No la vas a cambiar No la vas a cambiar Amala como es Con defectos y virtudes Porque Eso es amor Por ahí me dijeron alguna vez Cuando amas a alguien Cuando amas los defectos de alguien Eso es amor de verdad Entonces yo creo que en mi relación Hay eso Ahora es difícil Porque Como vemos Trabajo de noche Llegamos a las cinco de la mañana A veces a la casa Su casa Pero es mi casa No es de mi mamá Llegamos a las cinco de la mañana Y el güey se baña Se duerme un rato Se baña y se va a trabajar Y te lo Me aguanta el ritmo Me aguanta el ritmo Y te lo Yuri la cantante Y apagó la cruz Porque Nunca hemos tenido un pedo por eso Jamás Una vez nos llegamos a pelear Hace tres años No pelear Después tuvimos un desencuentro Y le dije ¿Quieres que deje de hacer el show? Lo dejo de hacer Pero en este momento Si tú me lo dices Pero si me lo dices después Nunca va a ocurrir Me dijo No A mí me gusta que lo hagas Porque lo disfrutas Porque aparte generas Porque eres feliz Eres pleno No lo dejes de hacer Y nunca me lo arreglí Aunque yo le dije Que iba a hacerlo En ese momento Siempre Te apoya muchísimo Cabrón Y es eso O sea Tienes que amar a la persona Y bueno Pues a lo mejor Tu marido es albañil Sabes que va a llegar Sabes lo que es Andar con un albañil ¿No? Que va a llegar Se va a ir temprano a trabajar Y va a llegar Cansado Madreado Y entonces tú tienes que lidiar Con eso Con eso Como pareja ¿No? Entonces En este caso Es con un transformista Que trabaja de noche Y pues encontramos Ese Ese Siempre Es una experiencia de vida En verdad Muchas gracias por compartirla En verdad En corazón Muchas muchas gracias Pero muchas gracias Por compartirnos Y abrirte En este espacio Esta pequeña puerta Que tenemos A conocer a Pika Damián Yo no te conocía De esta forma Mi amor Siempre estamos emputados Peleándonos O peleándonos Pero gracias en verdad Por abrir Este pequeño A privacidad Tu privacidad Me la estás compartiendo Y ya la estás compartiendo Al mundo Muchas gracias Cierto no me había dado cuenta De eso Pero sí Eso pasa cuando Hablan conmigo Las chicas de show Se abren así Como nos llamamos Me abro así Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Esta experiencia De vida Tu experiencia Tu privacidad Muchas muchas gracias De veras Gracias tesoritos Los amo muchísimo ¿Quieren un taco? Pues vamos a seguirle comiendo Muchas gracias Pika Damián Por estar en nuestro canal Tus redes sociales Mi amor Pika Damián Instagram Pika Damián YouTube Y ya Y ya Nomás tengo esas dos Y tu grinder Chiluda 37 Con lugar Muchas gracias Recuerden suscribirse a este canal Comparte Comenta Y si te gustó Pues dale like Y si no Mándame a la chinga Del banano ¡A la chingada pico! ¡Llevamos al mandado! Muchas gracias Amigos Esta fue la historia De Pika Damián Gracias por abrir tu corazón Y crear magia En los escenarios Besitos Bye bye